Estamos de retorno con el programa 21 horas con 43 minutos. Lo habíamos anunciado, hablemos acerca de este anuncio, la tarifa diferenciada para el consumo eléctrico domiciliario, superior a los mil kilovatios por hora. Hoy está con nosotros el presidente ejecutivo de INDE, Joaquín Rodríguez en los estudios. Es un gusto que nos acompañe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo están? Bueno, le voy a hacer varias preguntas. De hecho, a propósito de esto que se anunció la pasada semana y ha generado estas repercusiones. Pero si me permite, tenemos un material que lo hemos preparado precisamente para contextualizar la situación. ¿Eso nos ha afectado o nos va a afectar? ¿No? ¿Cuál es la situación? Veamos. Es generar incrementos a los usuarios que tienen consumos excesivos, los usuarios domiciliarios que tienen consumos excesivos. Estos incrementos serán a los usuarios que tienen más de 500 kilovatios hora a mes y a los usuarios que tienen más de 1.000 kilovatios hora a mes. El ministro de Energía, Rafael Alarcón, anunció que desde junio de esta gestión se aplicará una tarifa diferenciada para el consumo eléctrico de la categoría domiciliaria, superior a los 500 kilovatios hora a mes, para buscar la eficiencia en el suministro de electricidad. Es decir, el 0,5% de usuarios tienen consumos mayores a 1.000 kilovatios hora. Y el 2,18% de los usuarios tienen consumos comprendidos entre 500 y 1.000 kilovatios hora. Por ejemplo, si un usuario domiciliario consume al mes 1.100 kilovatios hora, la tarifa diferenciada, que significa un incremento porcentual aún indefinido, se aplicará a los 100 kilovatios extra, y a los 1.000 kilovatios mantendrá la tarifa normal que se paga en la actualidad. Por ejemplo, un consumo de 570 kilovatios hora a mes, en abril del 18, su facturación correspondía a 477 bolivianos, con el ajuste alcanzará a 488 bolivianos, es decir, 11 bolivianos de diferencia. Aseguró que el consumo de los 500 kilovatios hora a mes son considerados excesivos en domicilios, tomando en cuenta que un foco encendido durante 24 horas del día todo el mes, significa un gasto de 7.2 kilovatios hora a mes, y llega a los 100.000 kilovatios. En el caso de los usuarios con más de 1.000 kilovatios hora, como ejemplo, un usuario de 1.100 kilovatios hora, el ajuste va a ser de 1.062 bolivianos, una factura de 1.062 bolivianos, va a pagar 1.185 bolivianos, que aproximadamente son el 11% de ajuste. Alarcón explicó que la tarifa diferenciada tiene el objetivo de que la población adquiera conciencia en el consumo eléctrico, y también permitirá solventar los incrementos en los costos de operaciones y mantenimiento de las operadoras para dar confiabilidad al suministro. Ahora bien, muchos especulados sobre el tema, nos afecta, no nos afecta, hay reuniones, por ejemplo, la Federación de Juntos Vecinales está convocando a las autoridades para que se puedan socializar, explicar a quiénes va a afectar, y por ello precisamente estoy junto al presidente ejecutivo de ENDE, Joaquín Rodríguez, que ya les saludaba hace instantes, y les he algunas consultas. La primera, el 98%, y eso lo decían las autoridades de la población, no va a ser afectada, aproximadamente. Así es. ¿Cuáles son los indicadores, por favor? Bueno, del universo de los consumidores domiciliarios, porque esta medida está enfocada en los consumidores domiciliarios, aquellos que utilizan para las actividades diarias de un hogar, algunos electrónicos, electrodomésticos, y las actividades, digamos, que son cotidianas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es dar una señal de eficiencia a aquellos consumos que son relativamente, o muy altos, tomando en cuenta, el promedio de los consumidos a nivel nacional están por los 150 kilovatios hora a mes, y ese es más o menos el consumo promedio. Entonces, estamos hablando de consumos mayores a los 500 kilovatios, 500, 1000, 1200 kilovatios, que es un consumo ya significativo, es muy importante. Tomando, Gabriela, fíjate que del universo que tenemos de usuarios, que son alrededor de 2.37 millones de usuarios, el 50% consume menos de 70 kilovatios, que son los que están con la tarifa de dignidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya son consumos muy altos, dado que la tarifa de electricidad, la electricidad es muy barata en nuestro país, es barata comparativamente con otros países, hay gente que hace ya un uso un tanto abusivo de la electricidad, y hay derroche. Entonces, lo que se trata es de dar una señal para reducir un poco ese derroche. A ver, para tomar en cuenta, ¿se entiende la explicación? Precisamente eso es lo que queríamos. Sin embargo, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? El 98% no va a ser afectado. De hecho, la mitad está consumiendo menos de 70 kilovatios hora. Así es. ¿Cuánto es eso? En un ejemplo, en una familia promedio X, de cinco integrantes, papá, mamá, tres hijos, y que conocemos que existen tres televisores, computadoras, más o menos cuánto suele gastar, pagar mes. El consumo, si hablamos en kilovatios, debería estar más o menos alrededor de los 200 kilovatios. 200 kilovatios. Eso en monto, en factura, debería estar aproximadamente unos 140 bolivianos. Ese es un promedio. Ese es más o menos un promedio. Esa es una tarifa, es una familia más o menos promedio con las características que me dicen. Entonces, si estamos hablando de 500, es por eso que es un segmento demasiado pequeño. El ministro decía, es algo más de un 2% de las familias domiciliares, de los consumidores domiciliares, porque es un segmento muy pequeño, que está muy por encima. ¿Cómo uno puede verificar? En la factura. La factura, cuando nos llega dentro de la información que tiene la factura, hay una parte que dice consumos en kilovatios hora. Ese es más o menos el consumo mensual. Y es ahí donde nosotros debemos ver para ver si nos va a afectar o no nos va a afectar. En nuestra factura. En nuestra factura. ¿Qué tendría que hacer una familia que, o sea, le digo, si estamos exagerando en el consumo, porque esa es la idea, una familia que está llegando a los 500, 600, 700 kilovatios? Bueno, hay diferentes medidas, justamente de eficiencia. Primero, no dejar las luces encendidas en ambientes en los que no se está habitando. No hay ninguna persona. Electrónicos o electrodomésticos prendidos, sin que nadie los esté utilizando. La iluminación. Hoy ya tenemos la tecnología LED. La tecnología LED, si bien son foquitos, que son un poquito más caros que los normales, pero consume la mitad de lo que consume un foco común y corriente, digamos, de los incandescentes que todos los conocen. Entonces, hay diferentes equipos en el mercado que uno puede, especialmente en iluminación, que a uno le pueden permitir bajar significativamente su consumo. Entonces, son esos elementos, digamos, con los cuales la idea es dar señales de tal forma que la empresa empiece un poco a racionalizar su consumo. Estamos hablando de consumos altos. 500, 1000, 1200, como te decía. ¿Eso tiene que ver también con la ubicación? Me refiero al lugar, zonas más alejadas, la tarifa es más diferenciada. En realidad, no. No tiene nada que ver con el lugar, sino simplemente el consumo. O sea, las tarifas son uniformes en todo el departamento. Por ejemplo, en La Paz es en todo el departamento. En Santa Cruz de la misma forma, en Cochabamba de la misma forma. Es un tema ya del uso de la electricidad. Que cada familia le damos. Así es. Ahora, me dice, si tenemos de los dos, más de 2 millones de consumidores. De consumidores. Consumidores, ¿no? En el país. Y la mitad está consumiendo menos de 70 kilobases por mes. Y, por tanto, están con la tarifa de dignidad. Para que nos recuerde a qué se refiere esto, cuáles son los beneficios. Estamos hablando de un buen uso, de un 50% de la población. ¿Realmente son familias que consumen muy poco, reducidas? ¿Cómo ustedes se evalúan en este tema? Bueno, obviamente, la tarifa de dignidad tiene un objetivo. Es un descuento de un 25% sobre el consumo total, sobre la factura total, para todas las familias que consumen de 70 hasta 70 kilovatios hora. Ya. ¿Cuál es el propósito de que estas familias puedan acceder al servicio y mantenerse con el servicio y hacer un buen uso de la electricidad? A medida que normalmente una familia empieza a generar mayores ingresos, a crecer, los consumos empiezan a subir. Entonces, automáticamente ya deja de pertenecer la tarifa de dignidad y, bueno, ya no tiene el beneficio. Pero dentro, el consumo promedio, como te decía, es un momento. O sea, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a subir y más o menos se ubica entre los 200, 200 kilovatios, 200, 250 kilovatios, dependiendo del tamaño de la familia. Pero aún así, este segmento no va a ser afectado con esta medida. Alguien que consume, para que me ubique en montos, alguien que consume los 500, 600, 700 kilovatios, ¿cuánto está pagando? Un consumidor de unos 700 kilovatios, por lo menos 500 bolivianos mensuales. Esa es más o menos una factura. Un consumidor de unos 1,000 está cerca a los 850, 900 bolivianos aproximadamente. Esos son montos y ganas. Un promedio. Un promedio. Ahora, ¿existe una movilización, emergencia? Esto nos va a afectar por parte de diferentes instancias, organizaciones. ¿Se ha logrado socializar? Esto ya se venía planificando. Me refiero porque ha existido este tema de ponerse en alerta ante este anuncio. Sí. Bueno, yo creo que es un tema de falta de información. Probablemente haya que, lamentablemente, no faltan algunas personas o algunos medios que utilizan la información un poco para generar también un poco de temor en la población, zozobra y generar, digamos, cierto temor en la gente. La medida es muy clara. Es para consumos altos. Es gente que tiene casas grandes, con muchos electrónicos, muchos sistemas de calefacción del agua, que funcionan con electricidad, porque esos son grandes consumidores de electricidad. Entonces, o sistemas de calefacción dentro del hogar, muchos aires acondicionados, que en el caso, por ejemplo, del Oriente, en Santa Cruz, ese tipo de consumos. En este caso, ¿por qué viene esta medida? No sé si recuerdas, el año pasado, cuando hicimos el ajuste justamente por esta fecha de 3%, uno de los reclamos de las juntas de vecinos fue, ¿por qué a todos? ¿Por qué no hicieron un ajuste diferenciado? Para aquellos que consumen alto, ¿por qué no los hacen un ajuste un poquito más alto? Este es justamente el resultado de esa. Supimos escuchar, se analizó, y se vio por conveniente que a los de consumos bajos no haya ningún ajuste, hasta 500 kilovatios, y a partir de 500 viene esta medida que es gradual. Tiene un ajuste, digamos, que va desde los 500, que es prácticamente cero el ajuste, y a medida que el consumo va subiendo, el ajuste también se hace un poquito más grande. O sea, afectamos a aquel que consume más, porque obviamente tiene un mayor ingreso y debe tener una casa más grande. ¿Esto solo es a familias? Solo domiciliarios. Domiciliarios es la palabra. Así es. ¿No afecta a las empresas? Porque también hubo un pronunciamiento, ¿no? De microempresarios y todo aquello. Así es. En realidad no se ha afectado, solamente es consumo domiciliario. ¿Qué es lo que sucede? En muchos hogares hay una familia que además de tener el uso o darle el uso de la electricidad en las labores cotidianas de una familia, también tiene un pequeño taller, que puede ser de costura, tal mecánica, carpintería, u otro tipo de taller, artesanías, u otra actividad productiva, donde utilizan buena parte de la electricidad para ese tipo de actividades. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Para este tipo de consumo se llama consumos mixtos, o sea, utilizan parte de la electricidad para actividades domiciliarias, de cualquier casa, y también parte de la electricidad para actividad productiva. Para este tipo de consumos se puede hacer una recategorización, o sea, categorizar dónde corresponde. ¿Cuál es la categoría que les corresponde? La industrial menor, que es una tarifa más baja todavía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente empieza a utilizar, desarrolla alguna actividad productiva, pero no le informa a la distribuidora. Y como la distribuidora no puede entrar dentro de la casa y ver cuál es el uso de la electricidad, simplemente se limita a sacar la factura como si fuera un domicilio común. Exactamente. Y con la categoría domiciliar. Entonces, lo que hay que hacer es solicitarle a la distribuidora que proceda con la recategorización. La distribuidora va a verificar los datos que le proporciona el usuario y lo va a recategorizar. De esa manera, incluso, ni siquiera va a estar en la domiciliaria, va a estar en una tarifa que tiene una tarifa, o una categoría que tiene una tarifa más baja, que es la industrial menor, que es adecuada para este tipo de consumos. Perfecto. Quiero hacerle unas consultas más, si me permite. ¿Estamos controlando más o menos en qué regiones se tiene como que este excesivo consumo o están las regiones en las que más se hace uso todavía? Sí, se ha hecho más o menos un análisis donde están, digamos, concentrados más este tipo de consumidores. Por ejemplo, le voy a comentar, el caso de Santa Cruz, buena parte de Santa Cruz en el Urubó. En el Urubó, porque tenemos ahí unas casas bonitas, que tienen grandes consumos. En el caso de La Paz, por ejemplo, en Calacoto, parte de Miraflores, hay en diferentes lugares. En el caso de Cochabamba, la zona norte de Cochabamba, donde están las casas, tal vez, o las urbanizaciones más, y donde, bueno, urbanizaciones en las que seguramente existen, hogares en las que se tienen muchos equipos eléctricos y consumen también, los consumos también son más altos. Entonces, definitivamente, digamos, esta es una medida que apunta a que los hogares que tienen, digamos, consumos altos y que pueden estar generando, tal vez, algún derroche. Un ejemplo claro. Yo enfrío la casa con el aire acondicionado, pero como está muy frío, después empiezo a abrir la ventana para regular la temperatura. O en el calor, lo mismo. Caliento el hogar porque está haciendo mucho frío en el invierno y abro la ventana o la puerta para regular la temperatura porque está muy caliente. Hay ese tipo de derroches nos referimos. Y hay eso. O sea, hay ese tipo de situaciones. De eficiencia, ¿no? Exactamente. De ver. Esto no está pasando por ninguna situación complicada, me refiero por cómo se está manejando en el sistema interconectado, se cubre la demanda, se habló incluso de un excedente para la exportación. ¿No está relacionado a eso? No, en absoluto esta es parte de la campaña de eficiencia. O sea, como una política, dentro de las diferentes políticas que tenemos para el sector eléctrico, en temas de las energías alternativas y otro tipo de políticas, está el tema de la eficiencia energética, el buen uso de la electricidad. O sea, no le decimos a la gente que no use, que no use la electricidad. Esa es la idea. Pero la utilizaremos en forma adecuada, nada más. Ese es el único aspecto. Entonces, en este caso, tenemos muchas políticas que están relacionadas con un tema de eficiencia energética. Y esta es una, digamos, un parte de esa política. O sea, todavía están buscando ser centro energético, los proyectos que se habló, se va a exportar, hay excedentes. Seguimos trabajando en esa línea. Muy bien. Seguimos trabajando. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Y en otra oportunidad, para tocar otros temas, porque si no me quiero salir del tema, porque había que aclarar, pero siempre bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Y cuando quieras, estamos acá para poder hablar sobre temas de energía. Muy bien. Tengo varias preguntas. Queda comprometido, además. Perfecto. Joaquín Rodríguez, presidente ejecutivo de ENDE, nos ha acompañado. Vamos a proponerles una nueva ponza. Ya retornamos.